Hola, soy María Ángeles Bonet y pertenezco al Departamento de Ingeniería Textil y Papelera de la Universidad Politécnica de Valencia. A continuación voy a presentar polímeros formadores de fibras textiles. Presentación que se centrará en los siguientes contenidos. Comenzaremos por una introducción para definir el porqué de la misma. Pasaremos a definir los polímeros y las reacciones de polimerización por las cuales se pueden obtener polímeros, las cuales nos permitirán en procesos posteriores transformar estos polímeros en fibras. Por último, concluiremos con una serie de consideraciones finales. El objetivo de la presentación es definir los procesos de obtención de polímero que nos permitirán después transformar este polímero en fibras de uso textil. La razón por la cual se considera de importancia esta presentación es porque en ocasiones se plantea la cuestión de si el material polimédico que conforma las fibras es el mismo que el que conforma un plástico. Realmente el punto de partida sería el chip o granza que aparece en pantalla. Estos lentejitas o chip o granza se pueden procesar por distintos métodos de forma que lo que obtenemos al final puede ser perfectamente una botella para agua mineral o una fibra de poliéster para hacer prendas de indumentaria. Si definimos el polímero, entrando ya en consideración del tema, cabría definir que a partir de una fibra, si intentamos aumentar la imagen de la fibra, no llegaremos a determinar cuál es su estructura o su composición. Sin embargo, por técnicas instrumentales se ha analizado y se puede determinar que la fibra se compone de una unidad estructural que sería el monómero, el cual es capaz de reaccionar consigo mismo o con otros monómeros mediante una reacción de polimerización de forma que obtiene una cadena polimérica, es decir, nos genera un polímero o un macromolécula. Para considerarse polímero, el peso molecular que debe de tener siempre que queramos obtener fibras debe de ser del orden de unos miles. Una vez que se obtiene el polímero o la macromolécula, las características del mismo dependerá de cuál es la unidad estructural y de cuál es el enlace que nos permite unir las unidades estructurales entre sí. Así pues, podríamos decir que las fibras están formadas por polímeros o macromoléculas, que estos polímeros o macromoléculas deben de tener un tamaño de forma que el peso molecular se sitúe al orden de algunos miles y en función de que tengamos el mismo monómero o distintos monómeros dentro de la cadena macromolecular, nos encontraremos con homopolímeros o copolímeros. Cuando tenemos distintos componentes, como podemos observar en pantalla, podríamos tener un copolímero. Si tenemos el mismo, es un homopolímero y tanto el homopolímero como el copolímero se obtienen por una reacción de polimerización, reacción que estará caracterizada por la cantidad de monómeros que se han unido a la cadena macromolecular, esto es lo que se conoce como grado de polimerización. Bien, tanto si partimos de un polímero que sea copolímero como de un polímero homopolímero, el grado de polimerización puede llegar a definir características de comportamiento de las fibras. En cuanto a los copolímeros, podemos definir que pueden encontrarse copolímeros secuenciales, de forma que existe una tendencia clara o una serie clara en cuanto a la alternancia de los monómeros, de los distintos monómeros que la componen, o podemos encontrar un copolímero estadístico, es decir, la forma en la que se adhieren las unidades estructurales a la cadena macromolecular es aleatoria. El copolímero y también el homopolímero pueden ser lineales como habíamos representado hasta el momento o ramificados. Los polímeros, por una reacción de polimerización, nos darán una serie de polímeros, polímeros que podemos encontrar los más comunes como la celulosa, las cadenas de proteínas, acrílicas, poliéster o poliamidas. Todo ello nos dará lugar a formar fibras como, por ejemplo, el algodón en la celulosa, las fibras de lana compuestas por proteínas, por cadenas de proteína, las fibras acrílicas, fibras de poliéster o fibras de poliamida. En cuanto a las reacciones que forman estos polímeros, es decir, las reacciones de polimerización, básicamente cabe citar dos, las reacciones de poliadición y las reacciones de policondensación. Las reacciones de policondensación se caracterizan por ser la unión de monómeros de bajo peso molecular y que se transforman en cadenas largas mediante la generación de una serie de subproductos. Generalmente puede ser agua, alcohol, dióxido de carbono, etcétera. Las fibras más importantes que se obtienen por este proceso serían las fibras de poliamida y las fibras de poliéster. Aquí podemos observar cómo por las reacciones de policondensación partimos de compuestos polifuncionales de bajo peso molecular. Se produce la mezcla de estos compuestos y se procede a la activación de los mismos, de forma que se establece la reacción entre los distintos monómeros para generar la formación del polímero mediante una reacción de polimerización, reacción que da lugar a una serie de subproductos. El ejemplo que tenemos en pantalla muestra como subproducto agua. Finalmente se estabiliza la reacción o se da por terminada la reacción y se obtiene la macromolécula. En cuanto a las reacciones de poliadición, lo que podemos observar es que se parte de monómeros de bajo peso molecular que se transformarán en cadenas largas. Generalmente estos monómeros están caracterizados por participar o por ser compuestos químicos insaturados. Las materias primas entonces serán monómeros de bajo peso molecular que se caractericen por una cadena insaturada. Las mezclas de estos monómeros mediante un proceso de activación darán lugar a lo que se conoce como la formación del polímero en la reacción de polimerización, reacción que una vez que esté en el orden de los miles se parará o se estabilizará para obtener la macromolécula final. En cuanto a las reacciones de poliadición o policondensación, existe una cierta diferencia o una cierta discrepancia en si por ejemplo los poliuretanos son de poliadición o de policondensación. Bien, realmente se trata de reacciones de policondensación. Se parte de compuestos polifuncionales de bajo peso molecular y una vez que se obtiene la mezcla y se produce la activación, se realiza la reacción de polimerización, reacción en la que, a diferencia de la reacción por policondensación convencional, no se generan subproductos. Sin embargo, esta reacción es considerada como reacción de policondensación. Se obtiene una macromolécula en el punto final ya estabilizada, la cual después nos dará paso a poderse transformar en fibras. Como consideraciones finales, cabe destacar que cualquier reacción de polimerización parte de una serie de materias primas con unas características especiales. Se procede a la mezcla de los monómeros que van a formar el polímero y a la activación de estos monómeros, para posteriormente formar el polímero y obtener las macromoléculas. En cuanto a las reacciones para formar el polímero, están las reacciones de policondensación y las reacciones de poliadición. Encontrándose dentro de las reacciones de policondensación, ejemplos como son las fibras de poliéster, las poliéter, serotonas o los poliuretanos. Dentro de las fibras de poliadición se pueden encontrar polietilenos, poliolefinas como el polipropileno o el polietileno, acrílicas, modacrílicas, clorofibras, florofibras, etc. Muchas gracias por su atención. Gracias.